Música Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hoy la Iglesia El programa que te acerca a la vida de nuestra diócesis Contada por sus propios protagonistas En la próxima media hora haremos un recorrido por las distintas parroquias, pastorales, movimientos y servicios Que hacen a la vida de nuestra comunidad Quedate con nosotros, acompáñanos Música El 25, 26 y 27 de mayo se realizó en las instalaciones de la Fundación María de la Concordia El retiro anual de sanación para familias Donde participan los distintos ambulatorios de la pastoral de adicciones Al igual que los chicos de la comunidad de vida Juan XXIII Juntos a sus familiares Contamos con la presencia del padre Néstor Vera Asesor de la comunidad El Buen Samaritano de Santa Fe Te lo compartimos Música Bueno, soy el padre Néstor Vera De la diócesis de Reconquista Santa Fe Estamos aquí en la diócesis de Concordia Y como hace varios años Venimos a hacer este retiro de familias Este es el séptimo año que nos juntamos aquí En esta diócesis para compartir con las familias Nuestras experiencias de fe Yo estoy en el hogar El Buen Samaritano En la diócesis de Reconquista Un hogar que se dedica a la rehabilitación de adictos Y bueno, también hace unos años empezamos un trabajo aquí Hace siete años con el primer retiro Y bueno, fuimos haciendo camino junto con toda la pastoral de adicciones De la diócesis, junto con los sacerdotes Y bueno, cuyo fruto fue el hogar, no es cierto De Juan XXIII también aquí en la diócesis Así que muy feliz de estar compartiendo Con los hermanos de aquí, de la diócesis de Concordia También hay mucha gente de otros lados Que se enteran del retiro y venimos Así que, bueno, es un gusto realmente compartir con ustedes Estos días de retiro con las familias Mi nombre es Gianfranco Santa Cruz Tengo 21 años Soy servidor de la obra Juan XXIII Centro de Rehabilitación en Adicciones Y nada, quería contarles un poco de mi experiencia El segundo retiro que vivo Retiro espiritual de familias Bueno, mi historia un poco es de... Con problemas de adicciones Mucho desorden en toda mi vida Y bueno, el comienzo que conocí la obra De personas que me ayudaron a internarme Fui ordenando mi vida a través de la oración A través de la disciplina y el orden Que me fueron enseñando los encargados Y bueno, de a poquito me costó mucho Pero bueno, en la perseverancia Y en el dolor de enfrentar todas las cosas lúcido Pude descubrir la vida, la verdadera felicidad La verdadera libertad que Dios te regala A través de todas estas personas De toda esta obra de Dios Hola, buenas tardes Soy Javier Y bueno, yo hice mi proceso acá en Juan XXIII Gracias a Dios He vuelto a vivir Me ha cambiado la vida A mí y a mi familia Por gracias a Dios Ahora estamos viviendo este retiro Que se realiza todos los años La verdad que han venido hermanos de Santa Fe Con el padre Néstor Vera Y gracias a la diócesis Gracias a los sacerdotes Y a toda la gente que está prestando colaboración Para brindarnos todo esto hermoso Que se está haciendo Tanto a la gente de la cocina Como, bueno, infinidad de personas Que están ayudando y cooperando Familia con hijos que están en adicciones Están en tratamiento Otros que quieren salir Y bueno, de mi parte Yo terminé mi tratamiento Vuelvo a repetir ahí Y de mi pequeño granito de arena Soy de Federación Desde mi comunidad Y con la ayuda del sacerdote de allá Estoy ayudando a la obra Juan XXIII Porque es una obra que A los chicos no les cobra nada Viven de la providencia de Dios Así que Todo lo que la gente pueda ayudar Y colaborar Se lo trae acá Porque a mí me han dado gratituamente También estoy dando gratituamente Hola, buenas tardes Mi nombre es Matías Ferreira Estamos acá en la En el retiro que se hace todos los años Desde hace 5 años Venimos con la comunidad de Juan XXIII A la cual pertenezco Soy servidor de la cuarta etapa En este caso Están todos los chicos Y la comunidad del Buen Samaritano De Santa Fe Acompañado por el padre Néstor Vera Donde se dan prédicas Y bueno, disfrutamos de momentos muy lindos En familia Con los chicos Que están en recuperación Realmente es una experiencia muy linda Desde hace mucho tiempo Que se viene formando esto Se vienen dando muchas bendiciones Y también es bueno invitarlos A que participen Es una gran experiencia Como dije recién Una gran experiencia con Dios Que nos ha cambiado la vida A todos Los que hemos Conocido el camino Con Dios Con Dios Dialogamos con Darío Zunino Sobre los encuentros de evangelización Que se realizaron en la ciudad de Colón Buenos días A todos Es un gusto Poder compartir Con ustedes Esta experiencia hermosa Que son Los encuentros de evangelización Llevamos más o menos Un total de 800 encuentristas Entre varones y mujeres A lo largo de todo este tiempo Que se vienen realizando Dirigidos por Por el padre Rubén Y bueno Realmente es una experiencia Maravillosa Es un encuentro Es un encuentro personal Que tenemos con Jesús Venimos a veces Un poco distraídos A veces confundidos Por el ruido De la mundanidad Y de golpe Estamos acá dentro En este colegio Maravilloso Que gracias a la Caridad de las hermanitas Que nos facilitan Sus instalaciones Con tanto amor Nos encontramos Sin el celular Sin Sin televisión Entonces esto hace que Si o si Paremos un poquito De la pelota Hablando en términos Futboleros Y bueno Y tengamos ese encuentro Con Jesús Que piadosamente Le espera Que nosotros Labramos la puerta Y una vez que Poco a poco A lo largo Que va transcurriendo El encuentro Se va apoderando De nuestro corazón Porque es inevitable Inevitable Que Jesús Haga de las suyas Con nuestro corazón Y obviamente Nos contagia a todos Y queremos salir ya Corriendo A contarles A todos lo maravilloso Que es estar Enamorado de Jesús Para contagiar a otros Para llevar la buena noticia Que Jesús Ha resucitado Y vive en cada uno De nuestros hermanos Siempre Nos tenemos El ejemplo Del Cristo roto Con que Iniciamos este encuentro Y claro Esto nos Es un cachetazo Que recibimos Ya que Cuantas veces Nosotros No miramos Al Cristo roto En nuestro hermano Que lo está necesitando Con tantas enfermedades sociales Con tanto problema Que hay en la calle Realmente a veces Miramos para otro lado Y cuando nos damos cuenta De eso Y nos damos cuenta Acá adentro Sentimos hasta vergüenza Que a veces Dejamos abandonados A nuestros hermanos Porque Precisamente por eso Porque están rotos Y es de ahí Donde Jesús quiere Que llevemos su palabra Que llevemos su amor Que contagiemos Y hacer grandes obras Por ahí Pero lo poco que hagamos Que lo hagamos con amor El pasado fin de semana En la ciudad de Rosario Se congregaron Los jóvenes De nuestro país En el segundo encuentro Nacional de Juventud Te compartimos Algunas imágenes Y testimonios Soy Mario Poli El asobispo de Buenos Aires Y quiero mandarles un saludo A toda la gente linda De Concordia Hoy Especialmente a los jóvenes Que no pudieron venir Y a todos los jóvenes De Concordia En medio del lío Como dice el Papa Los jóvenes Pudieron compartir Estos días Tuvieron Tuvieron Una gran alegría Digamos Una manifestación De alegría Muy singular Muy linda Pero sobre todo En los grupos de trabajo En los talleres Una gran participación ¿No? Hubo más de 30 talleres Donde se trataron Muchos temas juveniles Sobre Principalmente Temas que interesan A los jóvenes Pero que también Interesan a la nación A la patria Porque tiene una gran sensibilidad Sobre todo lo que está pasando Y bueno Como este es un encuentro De iglesia Los jóvenes mostraron El rostro De la iglesia joven Así que Se está desarrollando En este momento Estamos en el hipódromo De aquí De Rosario Y está reunido En la región Buenos Aires La arquidiócesis Con las 11 Diócesis Sufraganias Hay muchos jóvenes Que vinieron De la región Buenos Aires Y están en este momento Compartiendo Distintas experiencias Muy sensibles Sobre el tema De la vida Los jóvenes Sus problemas Es muy lindo Verlos interesados En En el problema Del otro Y mira El desafío Es Que conserven En su corazón Y en sus actitudes Esto que tienen De jóvenes Lo gratuito De la amistad Es una edad Muy linda Donde La amistad No tiene cálculos Donde hay mucha generosidad Altruismo Y gestos De nobleza Bueno El desafío Es no perderlo Con el tiempo Conforme pasan Los años Muchas veces Se pierden Los valores Y uno desea Como iglesia Que lo conserven Porque Va a ser un bien Para nuestra patria En pocos años Muchos de ellos Van a tener Que asumir Que asumir Muchas responsabilidades De dirigentes De familia De empleos De trabajos Y uno desea Que lo que se está gestando Aquí Sea realmente Una renovación De la historia ¿No? Esto tiene Por lema ¿Viste? Hagamos la renovación De la historia Todos juntos Y bueno Uno tiene La esperanza De que eso suceda Para nuestra patria Para nuestra nación Para todos los jóvenes De Concordia Los de la iglesia Y los que no son De la iglesia También Que seguramente Se toman en serio La vida Estudiando Trabajando También hay Gente de la militancia Bueno Para todos ellos En primer lugar Los felicito Por tomarse Las responsabilidades Propias De este tiempo ¿No? Y sepan Que los que están acá Rezan Por los que no pudieron venir ¿Eh? Y tienen deseo De encontrarse Porque los jóvenes En general Tienen algo en común Que es esta fuerza Profunda De transformar La Argentina De querer Una Argentina Distinta Y justicia Para todos Que haya Igualdad de posibilidades Bueno Para todos ustedes Y también Para los chicos Que no pudieron venir Los que son De nuestra fe Los que compartimos La fe Sepan De que Los que van A transmitir Todo Los que Se vivió En este En este encuentro Lo van a transmitir Con ustedes Y lo van a compartir Seguramente ¿No? A todos ustedes A todos los jóvenes Les doy mi bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno Yo me llamo Nahuel Blanco Soy seminarista La diocese de Concordia Estoy en seminario Hace dos años Y Viví este Encuentro con los jóvenes De toda la Argentina Me parece Una cosa maravillosa Llena de amor Llena de alegría Una iglesia Que sigue Sigue creciendo Y aumentando su fe Simulo también De lo que nos llama El Papa Francisco Salir a las calles Y anunciar Este evangelio joven Esta alegría Que se vive De Cristo resucitado Las charlas Estuvieron muy buenas También el equipo Organizador En cada área Estuvo especificada En algo específico Yo estuve en una parte De misión Y Se veía Por medio De los testimonios Que daban Un ferviente Crecimiento De todo esto La verdad Que estuvo muy bueno Todo el tema Bueno Nosotros lo vivimos Acá de Rosario Ya en nuestra ciudad Pero estuvo muy buena La integración De todos los chicos De todo el país Y volver Empezar a hacerse Notar más No es necesario Hacer una junta A nivel de país O mundial Para que nos Hagamos notar Bueno Hola Yo soy Rocío De acá De Rosario Yo soy Valentina También de acá De Rosario Y vinimos con Fasta Bien Estos tres días Estuvieron muy lindos Estuvimos muchos Espacios espirituales Creo que pudimos Todos aprovecharlos Mucho Y por suerte Nos tocaron Charlas y espacios Que habíamos elegido También muy lindo Creo que Lo más lindo De este encuentro Fue poder compartir Con gente De toda Argentina Y compartir Ver que cada uno Comparte lo mismo Que nosotros sentimos Y venimos a celebrar Digamos Los desafíos de ahora Es como dice el lema Renovar la historia A partir de nosotros De ahí Renovar desde lo más pequeño Que podamos Cualquier cambio Va a ser significativo Yo creo que también Es lo mismo El desafío Y cebar toda Esta buena nueva Y estas cosas lindas Al resto Que no puedo venir Y siempre transmitir todo Y con alegría Y de esta manera Llegamos al final De nuestro programa Gracias por acompañarnos Queremos agradecer A los canales Que ceden su espacio Para nuestra transmisión Canal 12 de aire Canal 2 y 6 Videocable Concordia Canal 4 Mercurio De San Salvador Te dejamos Nuestras vías De comunicación Y no te olvides Que podés Seguirnos En nuestro canal De YouTube Fundación María de la Concordia Nos vamos Pero te dejamos En compañía De la Santa Misa Gracias Hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!